Bienvenidos a este vídeo, en esta ocasión vamos a explicar la creación de archivos shapes utilizando QGIS, en particular estaremos utilizando la versión 3.6 principalmente estaremos creando shapes de tipo punto, luego de tipo líneas y finalmente shapes de polígonos, así que sin más comenzaremos con la edición de los archivos podemos ver en pantalla que tenemos una imagen satelital donde se muestra una parcela que contiene cultivo de caña de azúcar básicamente interesa digitalizar objetos que serán de utilidad en el desarrollo o en el manejo del ensayo que son las parcelas que se constituyen acá a lo largo del tiempo entonces vamos a comenzar elaborando un shape de tipo punto esto se va a realizar para establecer puntos de muestreo como se puede observar acá existen diversas parcelas y lo que se interesa es georreferenciar o predeterminar donde serán los puntos de muestreo para darle seguimiento al cultivo bien para comenzar a crear la capa nos dirigimos a esta barra de herramientas del menú y buscamos la pestaña capa elegimos luego crear capa y seguidamente nueva capa de archivo shape aparecerá esta ventana donde se deberá configurar los parámetros iniciales del archivo como pueden observar en esta pestaña al hacer clic permite crear el archivo asignarle un nombre en una determinada ubicación en este caso vamos a crear una nueva carpeta que será especialmente para el ejercicio una vez dentro de esa carpeta nueva asignamos el nombre del archivo shape observen acá que automáticamente el tipo de archivo que se va a guardar será uno de tipo shape y entonces elegimos la opción guardar acá vamos a ver unos parámetros en este caso se nos solicita que tipo de geometría será el archivo que vamos a crear en este caso como se indicó anteriormente será de tipo punto y aquí una opción de dimensiones adicionales sin embargo nos vamos a dirigir a esta opción para establecer el sistema de coordenadas del archivo que estamos creando en este caso le vamos a asignar el sistema de coordenadas proyectado WGS84 UTM Zona 15 Norte observen acá que tenemos algunos parámetros de los campos que le vayamos a asignar a los objetos que contendrá el archivo que estamos creando sin embargo por el momento no vamos a crear campos sino que lo haremos mediante la tabla de atributos de los objetos que vayamos creando y eso lo veremos a continuación una vez elegidas todas las configuraciones vamos a aceptar bien entonces observen acá que el archivo shape del nombre puntos ya se ha creado para comenzar a colocar los puntos en las parcelas elegimos el archivo que acabamos de crear haciendo un clic sobre el nombre de la capa y luego nos dirigimos a la barra de digitalización si no se observa en el entorno de QGIS se puede seleccionar en este espacio haciendo un clic derecho y luego buscar la opción de digitalización como pueden observar aquí aparece un check que indica que la barra está habilitada entonces para comenzar a colocar los puntos nos dirigimos acá en el icono de conmutar edición recuerden tener seleccionada la capa que se va a editar si se dan cuenta al elegir la opción conmutar edición automáticamente sobre el icono de la capa de puntos se sobrepone el icono de un lápiz lo que indica que esa capa actualmente está bajo edición bueno luego de elegir conmutar edición seleccionamos siempre dentro de la barra de herramientas de digitalización la opción añadir punto seleccionamos y como se había mencionado anteriormente colocar los puntos permitirá establecer previamente los puntos donde posteriormente se realizará la toma de datos con la finalidad de darle seguimiento al cultivo durante determinado tiempo es decir una vez georreferenciado los puntos cada vez que se realice un muestreo la persona sabrá buscar mediante aparatos gps el lugar donde deberá dirigir el muestreo o las mediciones que sean pertinentes bien comencemos entonces a establecer los puntos de muestreo entonces al hacer clic izquierdo sobre algún espacio de las parcelas automáticamente se creará un punto observemos por ejemplo si el primer punto de muestreo fuera en este caso el espacio que se está señalando aparece esta ventana donde se podrá colocar un id de los puntos que se vayan creando entonces como este es el primer punto le asignamos el número uno aceptar y observen que el primer punto ya se ha creado luego continuamos colocando los puntos y así sucesivamente bien entonces ya hemos terminado de colocar todos los puntos y para guardar estos cambios nuevamente nos dirigimos a la opción de conmutar edición y aparece un mensaje si deseamos guardar los cambios en la capa de puntos elegimos guardar y observen que los puntos ya se han creado bien entonces ahora vamos a asignarle ciertos campos a esta capa para ello vamos acá con el clic derecho elegimos abrir tabla de atributos y observen que el único campo que se ha creado es el id correlativo de cada uno de los puntos que se fueron creando bien entonces para crear un nuevo campo aquí dentro de la tabla de atributos elegimos nuevamente conmutar el modo edición y se activarán estas opciones vamos a elegir campo nuevo como cada punto hace referencia a una estación de muestreo donde se van a realizar o tomar diferentes mediciones en este caso vamos a hacer el ejemplo de que se está registrando la altura promedio de las plantas que se encuentran en ese punto de muestreo entonces vamos a crear el campo altura por ejemplo si deseamos colocar un comentario podría ser luego elegimos el tipo de campo que se está creando vamos a elegir el tipo número decimal aquí nos solicitan la longitud o el número de caracteres que va a tener este campo vamos a colocarle 5 y aquí una precisión de 2 esto hace referencia al número de decimales que vamos a requerir en las mediciones o en el registro de la información vamos a aceptar y observen acá que por ahora no se ha cargado ninguna información más que únicamente se ha creado el campo altura entonces para asignar valores a cada uno de los puntos vamos acá vamos acá con doble clic por ejemplo podría ser bien entonces ya hemos completado el registro del campo altura entonces procedemos nuevamente a elegir conmutar el modo de edición y nos pregunta si deseamos guardar los cambios bien entonces sería esta manera de cómo crear un shape de tipo punto línea el interés de crear un shape de tipo línea en este caso será indicar dónde estarán ubicadas las líneas o tuberías de riego que abastecerán de agua estas parcelas de acuerdo entonces vamos a nuevamente a la pestaña capa crear capa nuevamente luego nueva capa de archivo shape otra vez nos aparece esta ventana elegimos nuevamente esta pestaña vamos a asignarle un nuevo nombre a esta capa guardamos y acá vamos a elegir el tipo de geometría en este caso será línea asignamos nuevamente el sistema de coordenadas y nuevamente en este espacio de los campos lo vamos a dejar vacío por ahora vamos a aceptar bien entonces nuevamente elegimos la capa que vamos a editar en este caso será el de líneas vamos nuevamente acá a conmutar edición si observan acá de acuerdo al tipo de geometría de la capa aparece la opción añadir línea elegimos la opción y esta línea será la principal una vez terminada la edición para una línea en particular únicamente hacemos clic derecho para terminar ese segmento y nuevamente aparecerá la ventana en donde se va a colocar el correlativo de las líneas aceptamos bien y la idea también es que a partir de esta toma principal se instalen líneas secundarias a lo largo de las parcelas entonces nuevamente tenemos la edición disponible vamos acá a colocar la primera toma secundaria sería hasta acá nuevamente clic derecho nuevamente al terminar el segmento y ahora estamos trazando la última línea secundaria nuevamente le asignamos el correlativo aceptar y observen que ya tenemos la línea principal y las líneas secundarias que hacen referencia al conjunto de tuberías que abastecerán de agua a cada una de las parcelas del ensayo una vez terminada la edición entonces nuevamente regresamos a edición y guardamos los cambios vamos vamos acá entonces nuevamente abrir tabla de atributos nuevamente acá entonces conmutar el modo edición otra vez elegimos campo nuevo en este caso vamos a crear un campo donde se especifique a qué categoría corresponde cada línea de tubería entonces vamos a asignarle el nombre el tipo de tubería en este caso va a ser de tipo texto vamos a asignarle una longitud con número de caracteres de 15 aceptamos observen acá que al hacer clic en el ID del objeto se coloca en color amarillo indicando que fue el objeto seleccionado si cambiamos de fila observen que ahora el objeto que tenemos seleccionado es esta línea y así sucesivamente esto será importante para registrar el tipo de tubería que corresponde a cada línea en este caso la línea 1 sería la tubería principal la línea 2 sería secundaria al igual que la línea 3 y la 4 bien entonces ya hemos llenado el campo tipo ahora vamos a crear un nuevo campo utilizando una de las funciones que QGIS trae automáticamente y aprovechando vamos a ver una segunda opción para crear un campo en este caso vamos acá en abrir calculadora de campos al utilizar la calculadora de campos puede ser que tengamos la opción de crear un campo nuevo si en dado caso queremos actualizar un campo existente elegimos esta opción sin embargo el campo que vamos a crear va a ser desde cero entonces vamos a colocar acá el nombre indicando la longitud de cada línea o sea de tipo decimal vamos a elegir acá el número de caracteres y una precisión de 2 en este espacio aparecen todas las funciones que el programa puede realizar en este caso nos interesa una función de tipo geometría vamos a elegir la función LEN si observan acá tenemos una vista preliminar de la salida si aquí hemos hecho los pasos de forma correcta obtendremos un resultado preliminar en caso contrario en caso contrario aparecería un mensaje de error lo cual implica que debemos corregir los pasos realizados entonces procedemos a aceptar y observen acá y observen acá que ya se ha creado el nuevo campo de longitud de las líneas si todo está correcto detenemos la edición y guardamos esos serían los pasos a seguir para crear un shape de tipo línea entonces vamos a continuar viendo la creación de un shape de tipo polígono nuevamente nos dirigimos a la pestaña capa de la barra de herramientas del menú crear capa nueva capa de archivo shape elegimos acá la ubicación asignamos el nombre guardamos y acá elegimos la geometría polígono nuevamente acá establecemos el sistema de coordenadas y estaríamos listos para comenzar la edición dejamos nuevamente el espacio de los campos en blanco para luego crearlos después de crear los polígonos vamos a aceptar nuevamente entonces nos dirigimos a la barra de edición conmutar edición conmutar edición y observen acá que el icono ha cambiado por ser una geometría diferente elegimos añadir polígono y estaremos listos para comenzar con la edición entonces el interés ahora será digitalizar cada una de las parcelas o registrar las mediciones necesarias que indiquen la respuesta bajo cierto tratamiento de acuerdo entonces comenzamos con la edición elegiendo cada vértice elegiendo cada vértice entonces al llegar al último vértice hacemos un clic derecho y le colocamos el id a este polígono y así sucesivamente vamos a ir digitalizando cada parcela que tenemos en pantalla de acuerdo entonces hemos culminado con la digitalización de las parcelas por lo que ahora entonces vamos a cerrar la edición y guardamos ahora los objetos que hemos creado se han sobrepuesto por lo que será necesario ordenar y cambiar simbologías o la tonalidad de los colores para que se pueda visualizar de mejor manera por ejemplo la capa de polígono la vamos a ordenar vamos a moverla para abajo para que se sobreponga la capa de puntos de acuerdo entonces vamos a cambiar aquí un poco la simbología para cambiar procedemos en propiedades vamos a colocarle un fondo transparente al polígono luego vamos a simbología elegimos relleno luego vamos acá y elegimos relleno transparente de acuerdo entonces ahora se puede visualizar cada parcela digitalizada con sus respectivos puntos de muestreo y acá vamos a modificar un poco la línea vamos nuevamente a propiedades y vamos a modificar aquí estas líneas vamos a cambiar aquí el ancho vamos también a colocarle un color diferente podría ser amarillo aceptamos serían las líneas de tuberías para el riego de las parcelas y los puntos de muestreo que se elaboraron anteriormente y de esta manera entonces hemos culminado con el desarrollo de este video donde se mostró las distintas modalidades para crear archivos shapes dependiendo de la geometría del objeto nos vemos en una próxima nos vemos en una próxima nos vemos en una próxima